Esta es la belleza del patrimonio material, tal vez una producción no tan grande, pequeña, pero con un patrimonio, con una contribución tan importante, tan valorizada, que todo el mundo en este día está respetando el Eike, porque pertenece a todo el mundo. Que tiene al lado de los responsables de que el mundo disfruta merengue hoy en día. Yo puedo hablar en función de la nueva generación bocayoni que debemos, para nosotros es el padre del merengue moderno. Music and dance of the merengue in the Dominican Republic, on the representative list of the interchangeable cultural heritage of humanity, of all. Es perfecto. Es perfecto. Es un honor inmenso el que nosotros sentimos de poder recibir esto en nombre de una población pequeña, pero legítima y orgullosa de lo que producimos y de lo que hacemos. La República Dominicana, en especial los escultores merengue, tanto compositores como músicos, bailadores, letristas y arreglistas, celebramos esto del conmúbilo, porque es un reconocimiento al valor patrio merengue, que nació hace muchos años, de ese simpletismo de raza que te conoce, que compone en nuestro país. Y tuvo un momento de mucha importancia, que es justamente el momento en que nace la patria, que la música que se tocó para reñar a nuestra ropa fue de ahí. Eso es todo en una historia, sobre sus hombros, ha llevado a ese señor en nombre. Gracias. Es una oportunidad. Usted sabe que no tengo la oportunidad de darle el certificado a cada vez. Es un privilegio porque con este semana, por eso cuando el embajador me preguntó si estoy aquí, si se puede, sí. Gracias, muchas gracias. Nosotros somos los que estamos realmente honrados. La República Dominicana siempre está presente en cada escenario de importancia a nivel internacional. Y este no será la excepción. Estaremos levantando como orgullo nuestra bandera tribuna. Y ahí estaremos, gracias a la delegación permanente de la República Dominicana de la UNESCO y a la Oficina del Turismo de la República Dominicana. El Mario de José Juan, oh, no lo come pecado, oh, El Mario de José Juan, oh, no lo come pecado, oh.